Buen día a toda la gente, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos cómo andás? Muy bien, contento, como todas las mañanas y con ganas de cocinar mucho. Y te has traído dos pechuguitas. Me traje dos pechugas, ¿qué te parece? Para que nos entretengamos a la mañana. Son medias pechugonas, son pechugas. Son pechugas lindas, lindas pechuguitas son. Mirá, Lagi, hoy tenemos un plato sencillísimo. Yo diría que este es un plato que tiene que hacendarse para esos días que llegamos tarde de laburar. Llegamos tarde acá y decimos, ¿qué hago con las pocas ganas, la poca fuerza que me queda? Y tengo que darle de comer a los chicos, al marido o a la señora, a aquellos hombres que también cocinan, como en mi caso, por ejemplo. Y es un plato muy fácil de preparar, lleva muy pocos ingredientes. Inclusive podríamos tenerlos hasta preparaditos en el freezer. Cosa de llegar, tirarlos a la sartén y ya tenemos el plato armado. Así que es un plato que podríamos decir nos puede resolver un poco la cuestión de la comida cuando llegamos tarde. O cuando nos quedan pocas ganas de cocinar. ¿Y cómo se llama ese plato tan fácil? Tan fácil, mirá. Es un salteado de pollos y pimientos que vamos a preparar con arroz integral en este caso. Está bueno. Muy bueno, ¿eh? Aunque en casa si desean lo pueden reemplazar por arroz blanco. Pero tratemos de usar siempre que podamos arroz integral que es mucho más saludable, se consiga a buen precio y es de excelente calidad. Sí, qué bueno. ¿Qué ingredientes necesitamos entonces? Muy pocos. Mirá, vamos a necesitar algo de cebollas, un poco de pimiento, un toque de ajo para que quede sabrosito, sabrosito, ¿eh? Sí. Si no les gusta tanto el ajo lo pueden reemplazar por ejemplo por jengibre. Jengibre. Y también les va a quedar muy sabroso, ¿eh? Unas pechugas de pollo, un poquito de salsa de soja. Este ingrediente que también es tan interesante para que empecemos a dejar de usar un poco la sal. Reemplazar la sal por salsa de soja, se consigue salsa de soja que viene sin sal, cosa que realmente es muy interesante y nos ayuda a mejorar la salud también en nuestra cocina, ¿eh? Algo de arroz que como decíamos en este caso es integral, que es este arroz que viene semi-pelado, que mantiene algo de su cáscara y que en este caso es la versión yamaní que es como un poquito más redondito, ¿eh? Se puede usar cualquier... Yamaní se llama. Exactamente, se puede usar cualquier versión de arroz integral, cualquiera es bueno, bueno por igual. Este se puso un poco más de moda en el último tiempo, pero es de excelente calidad también, ¿eh? Y algo de aceite de oliva, nada más. Es todo lo que vamos a utilizar. Lagarto, pocos ingredientes, receta sencilla, fácil de preparar, pero deliciosa, ¿eh? ¿Y cuánto sale esto? ¿Cuánto saldría? Bueno, vamos a observar cuál es el costo de nuestra receta de hoy, ¿eh? Mirá, por 34 pesos podemos preparar lagarto el plato de hoy, que es este salteado de pollo. Con arroz integral, ¿eh? Tengamos en cuenta que son poquísimos los ingredientes que necesitamos, apenas algo de pollo, un poco de pimiento y cebolla y arroz, ¿eh? Con eso ya vamos a poder preparar el plato de hoy, por lo que podemos entender también de esa manera el bajo costo que tiene. A menor cantidad de ingredientes, obviamente que vamos a tener un costo menor, siempre y cuando esos ingredientes no sean caros, como es el caso de hoy, ¿eh? Bueno, está linda, está linda la idea de hoy, está linda la propuesta. Simple, simple. Vengo en un ratito. Soluciones prácticas, como siempre llevamos. Queremos soluciones, no problemas. Por supuesto que sí, así es. Bueno, bueno.